¡Papá, qué pasa! Alicia, te encuentras bien. Te duele mucho. ¿Qué ha pasado? ¿No te acuerdas? ¿Te mareaste? Sí, papá. Está bien, está bien. Está muy bien, cariño. No te preocupes. El médico ha dicho que está fuera de peligro. Te han operado, ¿sabes? No me acuerdo de nada. Pues, Quintero, estaba contigo en la habitación, te habías levantado. Y cuando yo llegué, te sentiste mareada, te desmayaste y caíste en mis brazos. Quintero. Sí. Teresi me acuerdo vino a visitarme. Sufriste una hemorragia interna. Como consecuencia del navajazo, tenías una pequeña fisura en la aorta abdominal que no detectaron al principio. Y se te abrió de pronto y has estado muchas horas en quirófano. Dime la verdad, papá. El niño está bien. Sí, cariño, te lo juro. Ha estado monitorizado todo el tiempo. ¿Y entonces por qué parece que tú estás preocupado? ¿Qué pasa, inspectora? Tengo ganas de sospechoso. Papá, dime lo que sea, por favor. Bueno. Verás, cuando iban a empezar con tu operación, se dieron cuenta que no tienes suficiente sangre de tu grupo sanguíneo. No podían intervenir con garantías. Tenías una hemorragia muy seria. Y no había tiempo. ¿Y qué pasó? Pues... Tenían que buscar un donante. Quintero. Si no llega a estar aquí, no sé qué habría pasado. Tu tipo de sangre es muy poco común y Monse y yo, pues, no somos donantes validos para ti. No te sientas mal. No me siento mal, hija. Pues... No sé cómo me siento, pero... Has estado entre la vida y la muerte. Y yo no he podido hacer nada. Ha sido él el que te ha salvado. Precisamente él. Y no me lo puedo quitar de la cabeza. No le des más vueltas. Papá, ya sabes que... No sé, hija. No sé, no tenía que haberte dicho nada. Lo que menos necesitas ahora es que me pongas inesperado. No sé, tontorrón. No pasa nada. Fue una suerte que estuviera aquí. Nunca pensé que diría esto, la verdad. ¿Se puede? Claro. Vérea. ¿Cómo estás, preciosa? Te va todavía, pero sin dolor. Ay, no sabes lo que me alegra verte otra vez despierta. Nos has dado un susto de muerte. Me lo ha contado mi padre, pero... No me acuerdo de nada. No te vuelvas a meter en una así, porque a mí me da un infarto, te lo juro. Bueno, aprovecho que estás aquí para ir al despacho, que tengo que tener una pila de cosas urgentes. Sí. González está bastante superado. Él lo negará, pero yo le noto al borde de un ataque de nervios. Bueno, no te importa que me marche un rato, ¿verdad? Papá, deberías irte dos días y acabar todo el trabajo que tienes. Y dormir por fin en una cama. ¿No ves que aquí me cuidan bien? No te voy a dejar sola en este hospital. Y lo sabes. Y luego me dice que me cuide yo. Y él tiene la espalda destrozada de dormir en esa butaca. Adiós, tío. ¿Sabes que han detenido al flaco? Mira, ella esperó con tu ayer. Pero no me dijo mucho más. Al parecer, le encontró un confite de Iker. Fede y él fueron a detenerlo, pero el flaco se puso violento y a Fede le partió la ceja de un cabezazo. Pobre Fede. No creo que vuelva a salir de su cueva nunca más. Pobrecito. Pero no te preocupes, está bien. Solo que el momento fue un poco desagradable. Pero ya lo han cogido. Va a estar todo bien, ya verás. Aquí tiene sus chorritas. Gracias. Aprovechí. Buenos días. Buenos días. Os traigo el pedido. Muy bien. ¿Cómo estás? Eh, mejor. Mejor, gracias a ti. ¿Ah, sí? Me aconsejaste muy bien, diciéndome que hablase con mi padre y que fuese de cara. Es lo que suelo hacer yo con el mío cuando tengo algún problema, Gordon. Pude aclarar las cosas con él. Admitió su error y hasta me pidió perdón. Y espero que tú le perdonaras. Bueno, sí. Bueno, sí. No te veo muy convencido, ¿eh? Yo no me quiero meter, David, de verdad. No me quiero meter en vuestras cosas, pero... Por lo que me contaste, él te mintió para protegerte y ya está. Ya no le he hecho la culpa. Y sí, le he perdonado, pero con una condición. ¿Qué condición? Que quiero conocer a mi madre. Y que él me tiene que ayudar a buscarla. ¿En serio? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho que sí? Me lo ha prometido. Hostia, tío, qué fuerte. Que vaya movida, David. ¿Qué? ¿No te alegras por mí? No, sí, sí. Claro que me alegro, sí. Yo creo que haría lo mismo si estuviera en tu situación. Intentar buscarla de cualquier manera. Dejo mucha suerte. Y si necesitas algo, ya sabes que aquí estoy, ¿eh? Gracias. ¿Te lo dejo en la cocina? Sí, por fin. Que tengas un buen día para ti. Sí, por fin. Con permiso, inspectora. Pensé que estarías acompañada. Pero bueno, si quieres descansar, ya voy. No seas tan educadita y siéntate, anda. ¿Educadito? Ahora me llamas así. Por Dios. ¿Y qué será lo próximo? No puedo reír, pues, por favor. Oye, tú estás muy guapa, ¿eh? No sé que tienes ese gotero, pero te sientas de maravilla. Deberías pinchártelo más a menudo. Que no me hagas la pelota. Además, cómo voy a estar guapa estando aquí encerrada. Mira, tampoco me voy a poner a discutir ahora sobre tu belleza matutina, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele? ¿Quieres saber la versión oficial para los invitados o la verdad? ¿La verdad? ¿Qué hay confianza? Me duele cada centímetro del cuerpo. Me pican las costuras de la herida. Tengo náuseas y vuelo mal. Pero estoy muy contenta. Y guapa. Vale. Y guapa. Y guapa. Porque el niño está bien. Me alegro mucho, compañera. Y que quería darte las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Por detener al flaco. Lo prometiste y lo has cumplido. Soy un hombre de palabra. Aunque tú lo dudes. Bueno, la verdad es que ya no lo dudo tanto. Oye, ¿qué tal fue el interrogatorio? Bien. Cuando el flaco se enteró de que estabas embarazada, se vino abajo y habló. ¿Y ha dicho algo de la caja de la papelera? Sí. Era suya. Confesó que trapichea para pagarse los picos y... nos dijo quién le suministra. Un tal Francisco Gómez. ¿Francisco Gómez no me suena? Pues cuando te diga de dónde sale, igual te suena más. Transportes Quintero. Trabajó ahí hace un par de años. Era uno de los encargados del muelle. Vaya. Ya ves. Al final será cierto que el Pintero está relacionado con el negocio del narcotráfico. ¿No dices nada? Pensé que te alegraría saber esto. Sí. Sí, sí, sí. Claro que me alegro. Pues lo dices con una cara... No sé, Alicia. No tenías tantas ganas de meter a ese tiro en la cárcel. Bueno, que... Igual querías descansar y yo estoy aquí molestándote encima hablando de trabajo. No, no. Háblame, diosita, algo, Míx. Bueno. Lo único que puedo decirte es que Fede está sacando bastantes datos. Mira, ella se ha puesto a dos equipos siempre alerta y la audícola está al tanto. Tened cuidado, Iker. Y si hay cualquier novedad, infórmame. Vale. Pues claro, Inspectoria. Siempre te sostenes. La hemorragia interna fue muy importante y... Y en el hospital no tenían sangre de ese grupo sanguíneo, sino yo a estar yo por allí para donar. No sé qué hubiese pasado, pero... Afortunadamente ha salido todo bien. Me alegro. ¿Y cuándo puedo ir a visitarla? Me gustaría verla. Mira, cuando quiera. Seguro que ella se alegra mucho. Don Fernando, tenemos un pequeño problema. Qué raro. Otro problema. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Podemos hablar en privado? Ya estamos hablando en privado. Vale. Creí que había quedado bien claro que entre nosotros y Julio ya no iba a haber más secretos. Vale, no hay ningún problema. El caso es que me acaba de llamar Gómez porque la policía se ha presentado en su casa. Ha conseguido escapar de milagro porque el perro se puso a ladrar y pudo saltar a un patio interior, pero está acojonado. ¿Quién es Gómez? Francisco Gómez, un tipo que estuvo trabajando con nosotros en el muelle hace un par de años. Era un tipo muy espabilado y que quería hacer dinero rápido. Que conocía bastante bien las calles, así que lo saqué del muelle y le di otro puesto de más responsabilidad. Ya. Distribuyendo la otra mercancía. Exacto. Y si lo pilla, nosotros vamos detrás. ¿Y qué pasa? ¿Que el Gómez este guarda a los alijos en su casa? No, no, no. No es tan tonto para ponérselo tan fácil a la policía, pero tampoco nos conviene que pase un par de noches en el calabozo. Ya, ¿crees que podría delatarnos? Nunca se sabe. Ya no se trata de que nos delate o no, aunque todo el mundo tiene un precio, sino que lo pueden pillar en un renuncio fácilmente, se le puede escapar un nombre, un dato, cualquier tontería y no relacionan con él. La policía es muy lista y le tiene muchas ganas a tu padre. ¿Y la llamada que te ha hecho no te la habrá hecho a tu móvil personal, no? No, tío, no. Tenemos móviles de prepago. Y la SIN no está en nuestro nombre. No somos tan gilipollas. ¿Dónde está Gómez ahora? Ha cogido un par de taxis para alejarse del barrio y está esperando en un bar en la avenida Andalucía. Bien, tenemos que ir a por él cuanto antes y traerlo para acá sin que nadie lo vea. ¿Para qué? Si no queremos que nos relacionen con él, ¿por qué lo vamos a traer aquí? Para meterlo en un camión de incógnito y sacarlo de España cuanto antes. ¿Bingo? Sí, muy inteligente. Pero si es peligroso ir a por él, traerlo aquí todavía más. Jairo, ya sabes que la nuestra es una profesión peligrosa y de riesgo. También la de la policía. Pero hay una diferencia. Nosotros siempre tenemos que llegar antes. Así que vas a hacer una cosa. Toma. Coge mi coche y ve a buscar a Gómez lo más rápido que puedas. Extrálelo acá cuanto antes sin que nadie lo vea. Será mejor que le digas que se meta en el maletero. ¿Y si me para la policía viniendo para acá? ¿Y si te cae una maceta en la cabeza cuando vas andando por la calle y te la parte? No te pongas en lo peor, Jairo. Y haz lo que te estoy pidiendo. Jairo tiene razón. Es peligroso. ¿Qué pasa? ¿Que ahora dos mocosos me van a empezar a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Piénsalo, papá. Si están buscando a Gómez para llegar hasta ti, lo más probable es que también estén vigilando a Jairo, que es su contacto. Eso es lo que digo yo. ¿Que se las apaña el solo, don Fernando? No. Si intenta tomar un tren o un avión, lo van a pillar fijo. Debemos protegerle. Es uno de los nuestros. ¿Pero qué nuestros, tío? Por muy de los nuestros que sean, no podemos llegar a ir a la cárcel por proteger a Gómez. Dame las llaves, lo haré yo. No, 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 de eso nada ni hablar. Yo estoy limpio. Acabo de llegar a España, nunca me han fichado. Y además soy hermano de Alicia, de mí no van a sospechar. Eso es verdad. Mira, iré al súper, haré unas compras, me tomaré mi tiempo. Si veo que me siguen, me vuelvo sin Gómez. Y si no me sigue nadie, en tres horas lo tienes en la carretera rumbo al extranjero. ¿De verdad estás dispuesto a hacer eso por mí? Por supuesto. Somos un equipo. ¿No? Está bien, está bien. Jairo, ahora las llevas del coche. Pero no vas a ir a buscarlo a ese bar. Escuchadme lo que vamos a hacer. Jairo, llama a Gómez ahora mismo y dile que vaya al centro comercial La BESA, que suba la primera planta al parking, porque allí no hay cámaras, ¿de acuerdo? Vale, barco allí, hago unas compras para que nadie sospeche, ya lo haría el maletero... Entrará Gómez y te lo traerás acá sin que nadie lo vea. Julio, conduce con mucho cuidado. No llames la atención, ¿de acuerdo? Tienes que empezar a confiar un poco en mí, papá. Venga, que te pase una foto de él. Estamos en coordinación con la Udico, pero por el momento no tenemos absolutamente nada. A este Gómez se lo ha tragado la tierra. Y me preocupa, ¿eh? Porque cada minuto que pasa se nos pone más difícil encontrarlo. Emilio, te estoy aburriendo. No, no, para nada, perdona. Estabas diciéndome que quieres detener a la novia de ese traficante, ¿no? Sí, sí, estamos intentando hablar con ella, pero nos da largas. Yo creo que sabe algo. Muy bien, pues hablo con el juez. Y tampoco estaría de más ir a Transportes Quintero, ¿eh? A ver qué nos pueden decir. Adelante. ¿Adelante? ¿Adelante así sin más? Sí, ¿por qué adelante? ¿Y qué? Pues porque es la primera vez que me autorizas a ir a hablar con Quintero sin advertirme previamente que está libre de toda sospecha, que es un ciudadano ejemplar y que no se le puede molestar. Es que me da la sensación de que no te importa nada este caso. ¿Cómo no me importa? Claro que me importa, pero es que... Tengo ahí un asunto personal en la cabeza que me tiene un poco despistado. ¿Un asunto personal? ¿Qué? Hablamos de tu hija, ¿no? Sí. No me coge el teléfono. Es desesperante no poder localizar a alguien. Imagínate, estoy pensando en saltarme todos los protocolos y decirle a Fede que se ponga a buscarla inmediatamente. ¿Y de qué te serviría? No sé, por lo menos sabría que está bien. Bueno, ella te dijo que en cuanto le dirás el dinero ya no volvería a aparecer, ¿no? Es lo que me contaste. Sí, fue un idiota en dar el dinero tan fácilmente. No te culpes, yo también te animé. Ya, pero ¿y qué iba a hacer? Sí, la chica parecía que lo necesitaba urgentemente. Que lo necesitaba urgentemente es más que evidente, porque se tomó muchas molestias para conseguirlo. Lo que no sabes es para qué lo necesitaba. Bueno, al principio me dijo que era para los gastos que había generado la muerte de su madre. Ya, pero crees que te ha mentido y piensas que está metida en un lío gordo, ¿no? La verdad es que yo ya no sé ni lo que pensar. Lo que sé es que esto es muy raro. Te reencuentras de repente con tu padre y al poco tiempo no quieres saber nada de él ni le coges el teléfono. No sé, a lo mejor es porque soy policía y está metida en algún lío, no sé, ella o algún amigo soy. Mi instinto me dice que necesita ayuda. Y no solo económica. Sí, podría pasar de todo y dejarme de líos, pero no sería ético por mi parte. Sabes que eso lo he contado a Natalia. Ah, no, ¿y cómo ha reaccionado? La verdad es que eso lo ha tomado muy bien. Me ha animado a que tenga relación con ella y que la lleve a casa a conocer a sus hermanos. Eso dice mucho, de ella es una gran mujer. Sí, pero voy a dejar los temas personales que tengo trabajo que hacer. Voy a llamar al juez. Emilio, somos policías, pero también somos humanos. Si me necesitas para algo, ya sabes dónde estoy. Pues sí, mira, te quiero pedir que me sigas echando la bronca cada vez que me veas un poco despistado, que me viene muy bien. Y eres la única persona en esta comisaría que tiene agallas para hacerlo. Hola María, buenos días. Hola Jesús. Ya me ha dicho Paty que has hecho las paces con tu hijo, ¿no? Pues me alegro. Me alegro porque la verdad es que estar de morro con la persona con la que compartes casa, trabajo, eso es un mal rollo. En fin, tema zanjado. Oye María, estaba pensando que esta noche pues podríamos salir, ¿no? Conozco un sitio donde ponen muy buena música. Pero, ¿que se puede bailar? Claro, por eso te lo digo, porque sé que te va a gustar. Pero vamos que si no quieres salir a bailar pues podríamos ir a cenar. Por ejemplo, a un mexicano. ¿Te gusta? Pues el mexicano me encanta, sí. Pero no sé si tengo yo hoy estómago para salir a cenar fuera. Igual la otra noche sí. Bueno, pues nada, pues cuando puedas. Pero quiero que sepas que me apetece mucho salir contigo. Lo pasábamos muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, voy a llevar esto a la guardería que si no los niños van a tener que merendar bollería industrial y no es plan. No, no es plan. Pues nada, gente. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Oye, que de verdad que antes no me estaba riendo de ti. Lo que pasa es que me ha hecho gracia como me lo contaba. ¿Ah, sí? ¿Qué es tan gracioso? Pues que parecía una novela rosa. ¿Ah, y es que tú lees muchas novelas rosas o qué? No, no quiero decir eso. Lo que pasa es que eso le va un poco empalagoso. Empalagosa no, bobo. Lo que pasa es que estoy enamorada. Pero claro, como tú eres así un poco insensible a cualquier cosa que te suene a sentimientos, enseguida te pone en estado de incomodidad. ¿Enavorada? ¿Pero qué dices? Pero si solo llevas con Teresa una semana. ¿Y? Porque me parece absurdo que te enamores en una semana, bobo. A ver, Elías, es que el amor no tiene nada que ver con la lógica. Nada más tú es que todavía no conoces bien a Teresa. Es que ella es tan dulce y atenta, detallista. Es imposible no enamorarse de ella. Oye, ¿me estás escuchando? Eh, sí, me estabas diciendo algo de Teresa, ¿no? Uy, de verdad que eres la persona menos romántica que conozco. Ojalá tuviera razón. ¿Ha llegado ya? No. No ha llegado, tampoco ha llamado. Dios, maldita sea. ¿Dónde de morno se estará? Sí, no tengo ni idea. Creo que lo voy a llamar por teléfono. No, no, don Fernando, no le llame. Y si la ha parado la policía ahora mismo, le ha pasado cualquier cosa. No digas eso ni en broma. Pero es que hay que pensarlo, no podemos llamarle, no podemos usar el teléfono ahora mismo, don Fernando. Si ha tenido algún problema, llamará a él. Además, no hace mucho que se fue. Vamos a esperar. Maldita sea, no tendría que haberlo dejado ir. No piense eso. Vamos a esperar un poco más. Además, le digo una cosa, don Fernando, este día tenía que llegar antes o después. ¿Este día qué día era el que tenía que llegar? El día que Julio se pringase, porque si trabaja con nosotros, antes o después se tenía que pringar. De lo contrario, si iba a sentir un cero a la izquierda, si iba a sentir desplazado, marginado, iba a ser mucho peor. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Tarde o temprano tenía que llegar este día. ¿Y ese quién es? ¿Qué? Dios, me faltaba. Oficial Lemos, ¿verdad? Sí, oficial Lemos. Qué sorpresa verle por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues de verdad, me gustaría hablar un momento con usted si no tiene ningún inconveniente. Inconveniente no, ninguno. No tengo ningún inconveniente. Pero, ¿quiere hablar conmigo a solas o se puede quedar mi ayudante? Me da igual. Como quieran. Estupendo. Siéntese, por favor. ¿Quiere tomar algo? ¿Le apetece agua? ¿Café? No, no. Gracias, estoy bien. Mira, lo que quiero es encontrar a Francisco Gómez. ¿A quién? ¿Francisco... Gómez. 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 Francisco Gómez. Pues no me suena mucho ese nombre. ¿A ti te suena de algo Francisco Gómez? Gómez a mí no me suena de nada. Pues trabajaba para usted. ¿Trabajaba? ¿Sí? Me estaba hablando entonces en el pasado. Hace un par de años. Lo estuvo en sus muelles. Ah, bueno, si se trata de hace un par de años, tú ni siquiera habías entrado en la empresa, ¿no? No, ya hace un par de años ni siquiera estaba por aquí. No lo conocía y yo, la verdad, no sé si me acuerdo muy bien de él, pero ¿por qué me pregunta por él? ¿Se ha metido en algún lío o...? Pues sí. Y la verdad es que nos está costando encontrarle. Así que pensé que, a lo mejor, usted podría ayudarnos. Sí, claro, por supuesto. Jairo, ¿podrías hacer el favor de acercarte por personal y traerte la ficha de Francisco Gómez? Claro. No será necesario. Tenemos su dirección y su teléfono, pero casualmente está en paradero desconocido. Yo buscaba otro tipo de información. No sé, ¿qué otro tipo de información? ¿Por qué lo despidió? ¿Yo? Pues no lo sé, no lo recuerdo muy bien y ni siquiera recuerdo que lo despidiese. Lo más probable es que se le acabase el contrato y que no se le renovase. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Este negocio es muy inestable. Tenemos picos con mucha demanda de trabajo y otras veces en las que no hay tanto. O sea que no tenemos más remedio que tirar de contratos temporales. Ya veo. ¿Y recuerdan algo en su actitud que le hiciera parecer sospechoso? No, no sé, la verdad. Ya le estoy diciendo que no lo recuerdo muy bien. Quintero, ¿tiene alguna idea de dónde puedo localizarlo? Aparte de los datos que tenga en su fecha. Pues no, la verdad me gustaría mucho ayudarle, pero desde que se fue de aquí no he vuelto a verlo, así que no puedo decirle nada más. ¿Y qué me dice de esos empleados del muelle? Supongo que todavía tendrá gente que haya conocido a Gómez, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí abajo, por supuesto, tiene que quedar alguien que haya trabajado con él hace un par de años, pero no lo sé, porque si yo no lo recuerdo bien, no creo que ellos lo recuerden tampoco. ¿Le importaría que me diese una vuelta y les hiciera un par de preguntas? No, no, por supuesto, sin ningún problema. Jairo, ¿puedes acompañar al oficial Lemus a darse esa vuelta por el muelle? Claro, falta. Ya voy yo solo. Me conozco el camino. Además, no estaré más de media hora y tampoco les molestaré mucho. Estúpido. Entonces, como usted quiera. Muchas gracias por su colaboración. No hay de qué oficial. Para nosotros, para Transportes Quintero, siempre es un placer colaborar con las fuerzas del orden. Una última cosa. Si por casualidad se enterase de algo... No se preocupe, se lo haré saber en cuanto me enteré de algo. Jairo, baja el muelle ahora mismo y vigila bien a este tío. Vigila con quién habla y con quién no habla, ¿de acuerdo? Y si aparece Julio con el coche, haz todo lo que sea para que no se acerquen. No hace falta ni que lo diga, doctor. Tira. Señorita Nerea. ¿Cómo está? Señor Somoza, ¿qué tal? Pues bien, agradecido de haber salido a pasear a encontrármela por aquí. ¿Me acepta un café? Muchas gracias, pero tengo una cita con un cliente y voy a llegar tarde. Yo es que sigo teniendo la esperanza de que acepte mi oferta. Me temo que no va a poder ser. Yo sé que tarde o temprano usted va a terminar trabajando para mí. Es que nosotros tenemos una conexión muy especial. Disculpe, pero yo no veo esa conexión por ninguna parte. ¿Ah, no la ve? Pues debería fijarse más. Ustedes los españoles andan siempre con un apuro, unas prisas. Así no le den la importancia a la vida. La magia de las personas. ¿La magia de las personas? Sí. Usted tiene magia, ¿no la ve? Yo le veo la magia. Me lo tomaré como un cumplido, supongo. Ah, pero no lo es. Simplemente es la pura verdad. La pura verdad es que está usted empeñado en contratarme y parece que lo que yo piense al respecto no tiene ninguna importancia. Ah, pues siento mucho darle esa impresión. No es una impresión, señor Somoza. Es un hecho. Usted me hizo una oferta. Yo la rechacé y usted insiste e insiste con mucha amabilidad, pero no deja de insistir. Y eso al final resulta incómodo. Por favor, acepte mis disculpas. Con permiso. ¿Cómo sigue su prima? ¿Está mejor? He enterado que está en el hospital. Sí. Pero afortunadamente ya está fuera de peligro. Me alegro mucho de haber sido muy duro para su familia, especialmente estando ella embarazada. Lo importante es que ella está bien y el bebé también. Qué bueno. Yo cuando veo a una joven en peligro me trae recuerdos muy dolorosos, ¿sabe? Yo perdí una hija. Diecisiete años, una belleza. Morió hogada. Que Dios la tenga en su gloria. No lo sabía, lo siento mucho. No se preocupe. Bueno, señorita Nerea, yo la dejo que siga su camino. Su cliente la debe de estar esperando. Mucha suerte que tiene ese hombre en contar con los servicios de una persona tan profesional como usted. Que tenga buen día. Igualmente. Nerea. ¿Qué? ¿Haciendo méritos entre los empresarios locales? Siempre hay que llevarse bien con el pedacordón. ¿De qué hablas? Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Es él quien insiste en ofrecerme trabajo. ¿En serio? No sé qué le ha dado conmigo, pero está empeñado en contratarme. Pues, humoza es un tío importante y esa gente no está acostumbrada a que nadie rechace sus puertas. Pues debería ir acostumbrándose, porque yo no soy su empleada ni tengo la intención de serlo. Oye, me voy corriendo que he quedado con un cliente. ¿Hablamos? ¿Hablamos? Bien. ¿Lemus? Sí, dime. ¿Pero cómo que no? Pero vamos a ver, tío, aclárate. ¿Has visto a Gómez o no has visto a Gómez? ¿Creías? ¿Creías? Pues sigue buscando. No se lo puede haber tragado la tierra. ¡Gómez! ¡Que te calles, Gómez! ¡Que te calles y no digas nada, maldita sea! ¡Que bastante cabreado me tienes ya! Vamos a ver. Me dijiste que estabas agobiado en el muelle. ¿A que sí? ¿Eh? Que querías un puesto con más responsabilidad, porque querías ganar pasta. Pero pasta de verdad. Y yo confié en ti, maldita sea. Te saqué del muelle y te di un puesto con más responsabilidad en el otro negocio. Y así me lo pagas. Solo ha sido un fallo. ¿Un fallo? ¿Un fallo, maldita sea? Un fallo, dice. Dice que ha sido un fallo. Lo que tú has hecho es una cagada como una catedral de grande, porque por tu culpa tenemos encima a la policía. Vamos a ver, Gómez. ¿Qué es lo primero que te dije que tenías que mirar a la hora de fichar a un camello? ¿Eh? Dime. ¡Habla! Jairo, ¿qué es lo primero que hay que mirar a la hora de fichar a un camello? Que no consuma lo que vende. Que no consuma lo que vende. Y vas tú con tus santos huevos y no tienes otra cosa que hacer que contratar a un maldito colega tuyo que apesta a John Key desde lejos. ¿Se puede saber en qué mierda estabas pensando? Tú sabías que estaba enganchado. Tú lo sabías perfectamente. Lo que pasa es que era un colega tuyo, estaba mal de pasta y quisiste echarle un cablecito. Quieres echarle un cable a costa nuestra, ¿no? Cuando un colega está en apuros le prestas dinero, lo alojas en tu casa, pero no lo pones a cargo del negocio de otros. Jairo, ¿tú te das cuenta de lo que podría haber pasado si la policía te encuentra? No, 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 no. Mejor dicho, ¿tú sabes lo que va a pasar cuando la policía te encuentre? Porque te va a encontrar tarde o temprano, tenlo por seguro. A no ser que nosotros te hagamos desaparecer. Y eso es lo que vamos a hacer. Te vas a ir a Marsella, escondido en un camión que sale de aquí dentro de media hora. Y antes de que me preguntes nada, la respuesta es no. No, no te vas a despedir de tu novia, no te vas a despedir de tu madre ni de nadie, porque te vas a ir sin mirar atrás. ¿Entiendes? Dame tu móvil y tu cartera. Te vamos a dar una identidad nueva. Con el dinero que llevas ahí tienes para tirar una buena temporada. Búscate una habitación, búscate un trabajo, pero no me llames nunca. Como me interé de que te relacionan con nosotros, te juro que te encuentro y te arranco la piel a tiras. ¿Te queda claro? Sácalo de aquí. No me gusta, Julio. No me gusta que veas todo esto. Ni me gusta que te veas mezclado en todos estos asuntos. Es un poco tarde ya para eso, ¿no te parece? No, 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 yo no creo que sea tarde. Porque tú puedes aspirar a mucho más, hijo. Esto es lo que quiero hacer. Y lo puedo hacer bien. Pero es que tú no tienes que demostrarme nada, maldita sea. No ves el tipo de gentuza con la que tengo que tratar en este negocio. Sé perfectamente que has arriesgado, papá. Pero es mi decisión, no la tuya. Y pase lo que pase, será mi responsabilidad. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué quieres hacerlo, hijo? Tú puedes tener una vida normal, como Dios manda. Un trabajo como el que tiene todo el mundo normal. Y puedes ganar un dineral todos los meses. No tienes por qué estar mirando por encima del hombro para ver si alguien te está siguiendo durante toda tu vida. A mí todo eso me da igual. Yo lo que quiero es estar al lado de mi padre. Quiero estar contigo. Y quiero que te sientas orgullosa de mí. ¿Estamos? Yo ya me siento muy orgullosa de ti, hijo. Mucho. ¿Y más que lo vas a estar? No, Natalia, no me puedo meter en la base de datos para buscarla. Ya, ya sé que es mi hija, pero también es una ciudadana y tiene sus derechos. Gracias, Natalia. Significa mucho para mí que seas tan comprensiva. Bueno, pues supongo que se va a tener un rato. Cenamos juntos. Estupendo. Sí, espérame. Adiós. Adelante. Hola. Isa. Isa, ¿estás bien? ¿Has pasado algo? ¿Podemos hablar? Claro, claro. Siéntate. Te he llamado varias veces. La verdad es que está muy preocupada. Ya, he visto tus llamadas, pero he tenido mucho lío, no he podido hablar. Lo importante es que estás aquí. ¿Quieres tomar algún café, agua? No, no he venido a tomar nada. Me alegro mucho que hayas venido. Verás, tengo muchas cosas que contarte. La última vez que estuviste, apenas pudimos charlar. Y, no sé, creo que deberíamos... A ver, no sé cómo explicarlo ahora. ¿Deberíamos qué? Mira, sé que nos acabamos de conocer, pero somos padre e hija al fin y al cabo. No sé, creo que de vez en cuando deberíamos vernos, contarnos, ponernos al día, no sé, mantener un contacto. Ya. Sí, es posible que tenga razón. ¿En serio? Sí, como veas. Pensaba que me ibas a mandar de paseo, la verdad. Ya, es que sabes lo que pasa, que ahora mismo tengo otras preocupaciones. Ya, ¿hay algún problema? Sí. Necesito tres mil euros más. ¿Cómo tres mil euros? A ver, ¿qué ha pasado? Ha pasado que necesito más dinero. Es que no puedo entrar en detalles, pero te doy mi palabra, si no, no te los pediría. Y es urgente. Ni siquiera puedes contarme qué ha pasado. Ya te le dije que mi madre dejó muchas deudas. Ya, eso ya lo sé. Para eso era el dinero que te di para pagar las deudas, ¿no? Bueno, pues hay más gastos de los que pensaba. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas la verdad. ¿Para qué son esos tres mil euros? ¿En qué andas metida? Yo no ando metida en nada. A ver, sé que esos tres mil euros no tienen nada que ver con los gastos de tu madre. Creo que tienes un problema gordo y que necesitas ayuda. Piensa lo que quieras. Mira, si me dices de una vez el problema que tienes en lugar de pedirme una y otra de dinero... Mira, te he pedido algo muy sencillo. O me lo das o no. ¿Hay más? Claro que hay más. ¿A quién le debes ese dinero? Voy a hablar yo con ellos. No, me lo siento, pero esto lo voy a llevar yo. Ah, o sea que yo solo estoy para firmar el cheque, pero no puedo saber siquiera dónde va mi dinero. Pero que ya te lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees? ¿Qué clase de relación padre-hija vamos a tener si sospechas de todo lo que te digo? Yo no sospecho de nada. Solo pretendo ayudarte. Pues si me quieres ayudar, dame los tres mil euros. Te los daré en cuanto sepa a quién se los vas a pagar y en concepto de quién. Mira, escucha. Sé que necesitas urgentemente ese dinero. No hay más que verte. Pero mi instinto me dice que no es para pagar ninguna deuda de tu madre. Muy bien, comisario. Eres muy listo. ¿Me los das o no? Mira, es que no tengo mucho tiempo. Si no eres sincera conmigo, no cuentes con ese dinero. No estoy dispuesta a que desaparezca sin dejar rastro como hiciste la otra vez. Muy bien. Pues gracias por nada. Esperéis, por favor. No quiero que te vayas así. Mira, te prometo que te daré ese dinero y lo que necesites. Pero solo quiero saber cuál es tu problema. ¿Puedes entenderlo? Lo entiendo perfectamente. No me llames más. Hola, David. He estado pensando sobre lo que hablamos. Sobre lo de buscar a tu madre. ¿Tú estás convencido? ¿Quieres hacerlo? ¿Te vas a echar atrás ahora, papá? No. Yo te di mi palabra de que te ayudaría. Y lo voy a hacer. Pero es que no sé si eres consciente de dónde te estás metiendo. Puede que lo que encuentres no sea precisamente agradable. Lo sé. Entiendo que te preocupes por mí, pero... agradable o no, es mi madre. Necesito hablar con ella. Mirarla a los ojos. Pedirle que me cuente, que me explique. Ya, pero es que quizás ella no quiera explicar todo aquello. Gracias por preocuparte, papá. Pero ella ha tomado la decisión. Sí. Y estoy dispuesto a correr los riesgos. Prefiero el dolor a seguir con la duda. ¿Me entiendes? Sí, sí. Lo entiendo. Ahí puedes contar conmigo. Bien. ¿Jesús, se puede? Sí, sí, María. Adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me pareces un poco nerviosa, ¿no? No. Bueno, es que quería hablar contigo si tienes un rato. Sí, sí. Sí, claro. ¿Estás bien? Pues, no mucho, no sé. Tengo... Estoy un poco hecha un lío. Es que llevo varios días queriendo hablar contigo, pero no encontraba el momento. Sí, yo también quería hablar contigo. Es verdad que estos días has estado un poco... un poco rara conmigo. Y creo que... que sé cuál es el motivo. ¿Ah, sí? Tiene algo que ver con... Elías Guevara. ¿Habéis hablado vosotros? No, no, no. Para nada, no. Pero me lo he imaginado por las miradas que os echáis y... el comportamiento que has tenido conmigo estos últimos días. A ver, que no te estoy juzgando, ¿eh? Al contrario. Sí. Te agradezco que quieras contármelo y que... que podamos hablarlo tranquilamente. Bueno, a ver, que tampoco hay mucho de lo que hablar. Ajá. No estamos juntos, Elías y yo, ni mucho menos. Pero algo hay. Algo hubo. Pero vamos, que fue nada. Fue un beso y... y ahí lo zanjamos. No... no queríamos complicarnos la vida y decidimos dejarlo solo en una amistad. Ya, María, pero es que yo tampoco quiero complicarte la vida. Ya lo sé. No, no. Si no es por ti. Al contrario. Que si esa es la cosa. Es que... Tú y yo estábamos tan bien, tan a gusto, tan estupendamente y de repente se ha liado todo. A mí... No sé. He vuelto a pensar en él. Y ya no sabes para dónde tirar. A ver, tengo claro que yo no quiero una relación con él. Eso lo tengo claro. Y también tengo claro que tú me gustas. Mucho. Sí, pero... pero tienes dudas porque sigue estando en tu cabeza. Ya. Bueno, tengo claro que no estoy enamorada de él. Tengo claro que tú me gustas. Pero lo que pasa es que yo... Creo que no... que no es justo para ti. Bueno, ni para mí, ni para nadie que yo... demuestre como que tengo una seguridad que en realidad... no tengo. Sí, lo entiendo, sí. ¿Ah, sí? Toma, yo no me entiendo ni a mí misma, la verdad. Agradezco tu sinceridad. A ver, si necesitas un tiempo para pensar, pues yo lo... lo entiendo. Pero quiero que sepas que si ha pasado algo entre tú y Elías en el pasado, a mí... me da igual. Lo único que sé es que... es que me gustas. Mucho. Y tú a mí también, Jesús. Pero entiende que yo es que así no puedo empezar una relación. Ya. Pues nada. Tómate tu tiempo, que yo... yo estoy aquí. ¿Sí? Muchas gracias, Jesús. Gracias. Al final, el flaco ha resultado ser un pobre diablo. Se derrumbó en el interrogatorio, se echó a llorar... y dijo que estaba muy arrepentido. Pues a buenas horas, mangas verdes, porque estuvo a punto de matarnos. Por Dios, ni me lo recuerdes, ¿eh? Pero me pones los pelos de punta. Vamos, hombre. Y todo por cuatro pastillas. Menos Macalicia le echó un par de ovarios y no, yo ni lo contaba. Porque ese pobre diablo, como tú le llamas, estaba fuera de sí. ¿Pero tú crees que hubiera llegado a tanto? Pues no lo sé, desde luego. Estaba muy nervioso. Sí. No razonaba. Eso dice él. Que estaba... estaba en esa situación por el síndrome de abstinencia. Bueno, pues aún así estuvo a punto de hacer una barbaridad. Ay, cariño. Ay... Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Vale. No pasa nada. Peor tuvo que haberlo pasado a Alicia, ¿no? Bueno. ¿Y la situación que se creó con Quintero? Uy. Bueno. Desde luego capricho es el destino, ¿eh? Mira que tenés que necesitar la sangre de su padre biológico. Pues sí. Desde luego fue una situación tremenda, pero por lo menos, mira, acabó bien y ya está. Tremenda y muy difícil para Alicia. Dos padres y además dos padres que se llevan a matar. Pues sí, pobrecilla. Lo llevo como puede, pero... Yo te digo que si eso me hubiera tocado a mí a su edad, todavía estaba en el psiquiatra. Y después de la muerte de su novio, esa mujer tiene una entereza que no es normal. Yo creo que el embarazo le está ayudando a sobrellevar la muerte de Robert. ¿Vais a resolver alguna vez ese caso? Bueno, no me cabe la menor duda. La única posibilidad de que un crimen quede impune es que el asesino no tenga vinculación con la víctima. Pero mira tú, una bombera al final le pillaron. Bueno, al asesino del zodiaco, ¿no? Oye, un caso de asesinato nunca se cierra. Hay crímenes sin resolver, ¿no? Ya, pero suelen ser los ajustes de cuentas. Normalmente los narcotraficantes lo que hacen es contratar a un sicario, le dan un arma, hace el trabajito y se va. Que es lo que querían hacer con Robert. Pero aquí se equivocaban. Porque sí que tenía vinculación con la víctima. Lo de Robert... Lo de Robert fue una venganza personal. Nosotros descubrimos quién era el brazo ejecutor, pero ahora nos falta una prueba para poder acusar al que ordenó el asesinato. ¿Misuelta? Hola, Olga, cariño, ¿qué tal? ¿Eh? Ay, siempre dices lo mismo. Vale, venga, sí, que solo tienes un minuto. Dime, cuéntame. Pues bien, estamos bien. Tranquilos, descansando. ¿Y tú? ¿Qué? Pero, pero eso... Eso es una gran noticia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Lo dices de verdad? Ahora mismo se lo cuento, si no te preocupes. ¿Sí? ¿Que sí? Venga, vale, vale, vale. Ya hablamos en otro momento. Siempre igual. Bueno, adiós. Te quiero. Ay. ¿Pero y por qué cuelgas? Siempre haces lo mismo. Es ella la que cuelga, no me deja ni hablar. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Bueno, que se viene a Madrid. ¿Cuándo? Bueno, en unos 20 días. Bueno, no lo tiene claro todavía, pero lo más importante no es eso, es que viene para quedarse. Va a continuar aquí sus estudios de cocina. ¿Me lo estás diciendo de verdad? Sí, eso es lo que ha dicho. Cariño, por fin una buena noticia. Muy, 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 muy. Uy. Adelante. ¿Se pide? No creo que sea horario de visitas, la verdad. Sí, lo sé. Lo siento, pasaba por aquí y quería saber cómo estabas, pero no me quedaré mucho tiempo, no quiero molestarte. ¿Cómo te ha dejado pasar? Bueno, ya sabes que no tengo muy buena reputación en vuestra comisaría, pero... Pero también sabes que mucha gente me conoce y me respeta en el barrio, así que siempre hay alguien dispuesto a echarme una mano o hacerme un pequeño favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Doloría, pero no me quejo, podría ser peor. Sí, sí. Podría haber sido mucho peor. Cuando te desmayaste, llegué a pensar que te perdía para siempre, te lo juro. Ya me han contado que os di un buen susto a todos. Sí, sí, sí. Fue un buen susto. Pero, no sé, no pareces muy contenta y deberías estarlo, porque como quien dice has vuelto a nacer. ¿A qué has venido exactamente? A saber cómo estaba, solo eso. El bebé y yo estamos bien, el peligro ya ha pasado. Ya tienes toda la información. ¿Qué pasa? No sabes cómo sacar el tema, ¿verdad? ¿El tema? ¿Qué tema? ¿A qué te refieres? Has venido a ponerte la medallita. A dejarme bien claro que fuiste tú quien donó los sangre, que fuiste tú quien me salvó la vida. Verás, no creo que yo merezca ninguna medalla. Tenemos el mismo grupo sanguíneo, nada más. Creo que hice lo que cualquier otra persona habría hecho en mi lugar. Tenemos el mismo grupo sanguíneo. O dicho en nuestras palabras, tu padre soy yo y no Marcelino, y que no se te olvide nunca. Es eso lo que querías decirme, ¿verdad? Pues tranquilo, no se me va a olvidar nunca. Sabes muy bien que no tengo nada en contra de Marcelino. Es más, estoy seguro de que él también estaría dispuesto a dar su vida por ti. Igual que yo. Yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ti y por ese bebé. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. ¿Y por qué no empiezas por mostrar un poquito de generosidad? ¿Cómo? Perdóname, pero creo que estoy siendo generoso, ¿no? Eres un egoísta. ¿Y sabes por qué? Porque tú solo piensas en ti. En lo que tú sientes por mí, en lo que tú sientes por mi hijo. Pero te importa una mierda lo que yo sienta, lo que sienta tu nieto. Claro que me importa. Alicia, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, te importa. ¿Y por qué no te paras a pensar cómo me podrías sentir cuando te tenga que detener? O cuando tenga que declarar contra ti en un juzgado. Cuando tu nieto se entere de que eres un criminal. Sabes muy bien que no va a ocurrir nada de eso. Antes o después reuniremos las pruebas necesarias para detenerte. Y si tengo que hacerlo, yo me dolero. Pero te juro que no me van a temblar las manos al ponerte las esposas. No entiendo lo que está pasando. ¿Ha ocurrido algo en estas últimas horas para que vuelvas a verme otra vez como si fuese el mismísimo demonio? Dímelo tú. Que te lo diga yo. Hija, lo único que yo te puedo decir es que ayer mismo aquí, a los pies de esta cama, nos dimos un abrazo maravilloso entre tú y yo. Un abrazo lleno de ternura y de amor sincero entre un padre y una hija. Es lo único que sé, pero ahora vuelvo a escucharte decir todo eso que dices con tanto rencor. No es rencor. Yo no quiero, me encanta. Lo único que busco es justicia. ¿Qué sientes por mí, Alicia? ¿Qué sientes? Cuando tienes aquí, como tienes a tu padre delante. Porque si sintiera algo, utilizarías para manipularme. Haces muy bien el chantaje emocional. Alicia, eres mi hija. Y ese bebé que tienes ahí dentro es mi nieto. Pues si de verdad te importan tu hija y tu nieto, mantente alejado de nosotros. Porque cuanto más cerca estés, más vas a ver a sufrir. Buenas noches. 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 No, no, no